Hola mis preciosas y preciosos, como están en el día de hoy, espero que todos ustedes se encuentren muy bien y feliz año nuevo a cada uno de ustedes, al fin apareció la desaparecida ¿Por dónde andabas metida Mari que te andaban buscando pero con de todo perro, gato, interpol, todo el mundo donde estabas mija? Sé que ya leyeron lo que es el título de este video y por tal razón sé que muchos de ustedes entenderán lo que ha sido mi ausencia en todos estos días en ambos canales, en redes sociales y todo eso Y sí, 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 estamos embarazadas Tanto yo, el Nico, ustedes también porque van a ser tías y tíos croqueteros preciosos, Dios mío Así que nada, estoy realmente súper, súper emocionada, si me siento un poquito agitada, son uno de los síntomas también por los cuales estoy pasando en este embarazo Que eso también es parte de mi ausencia porque estoy teniendo unos síntomas y unas cosas súper complicadas Bueno, feliz 2020 a toditos ustedes, me encanta lo que es la cifra 2020, espero que este sea un año espectacular para cada uno de ustedes y también para mí Que ya para mí el año ha comenzado pero con la mejor noticia Sé que muchos de ustedes desde hace rato están detrás de mis huesitos y me estaban diciendo, creo que publiqué como unas dos fotos en lo que va de año Simplemente en Instagram y en Facebook y muchísimos comentarios Que Mari, ¿por dónde andas? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, que no haya pasado nada malo Desde hace rato nos subes videos, extrañamos tus vlogs, tus videos, ¿por dónde andas? ¿Parece, mija? ¿Por dónde tú estás? Así que mi ausencia se debe a esta excelente noticia que estoy embarazada y sobre todo estas primeras semanas Que son las semanas más difíciles en cuanto a síntomas y ese tipo de cosas Y he estado teniendo unos síntomas bastante complicados realmente Y de verdad que me he sentido súper súper mal Hoy ha sido uno de esos días porque ya le estoy cogiendo el truquito por las mañanas En mi organismo me pide algo frío en cuanto me levanto Si me tomo un té o algo así me siento todo el día fatal Si tomo algo caliente me siento todo el día fatal Pero en cuanto me levanto, si me tomo algo frío Que sea la mitad de un vaso de jugo o lo que sea, pero que sea algo frío Por lo menos no sé cómo se me relaja un poco lo que es la situación de las náuseas y todo eso Dos o tres horas por lo menos Entonces hoy ha sido uno de esos días que estoy así como más pasiva, más tranquilita Sin tanta náusea y espero no llamarla de nuevo Porque la verdad que es algo con lo que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Ustedes si me siguen por mi canal de blog saben que desde hace rato quería tener otro bebé Y para los que tal vez sean nuevos por aquí Pues sí, ya yo soy mamá, ya yo tengo un niño hermoso y precioso Que próximamente en una semana, el 22 de enero, va a cumplir ya 7 añitos Así que está divino mi cuquito, mi alejandrito Pero siempre he dicho desde jovencita que me encantaría tener dos hijos No sé si es porque mi familia todos tienen dos hijos, mi mamá, mis tías, mis tíos, todos O sea, pensándolo bien, todos tienen dos hijos Menos un solo tío mío que tiene uno Pero todos tienen dos hijos Entonces siempre he dicho que me encantaría tener dos hijos Así que lo estábamos buscando desde hace muchísimo tiempo Desde que Alejandro tenía como unos 4 años Pero nada, no llegaba, no llegaba Y yo digo que realmente Dios te da las cosas Te pone las cosas en tu vida, en el momento preciso Justamente cuando tiene que ser Así que gracias Dios por comenzar este año con esta maravillosa noticia Y por hacerlo justamente ahora Como me enteré que estaba embarazada Les cuento que yo soy súper irregular Siempre he sido muy irregular Esto lo he escuchado bastante que le pasa a muchísimas mujeres Y yo soy una de esas Siempre he sido súper irregular con lo que es mi periodo Cuando único se me establece, se me pone regular cada 28 o 29 días Es cuando tomo pastillas anticonceptivas Y desde hace muchísimo tiempo que yo no las tomo Así que cuando no las tomo la cosa se pone bien berraca Y me puede llegar cada 30, 35, 40, 45, un mes y medio Incluso hasta dos meses O sea que es una cosa desastre total Irregularidad al 100 Por esa razón también siempre tengo pruebas de embarazo en casa Porque si ya pasaron los 28 días Desde que me llegó el último periodo Se me sigue demorando, no sé, dos semanas Ya yo me empiezo como a preocupar Entonces me hago una prueba de embarazo para saber Y siempre sale negativo Bueno, siempre salía negativo, negativo, negativo Entonces ya yo estaba siempre con la idea De que negativo, negativo, negativo O sea, yo no les puedo explicar cuántas pruebas de embarazo yo me he hecho En esta ocasión, ustedes saben que yo fui a CUE en octubre Todo el mes de octubre estuve allá Cuando regresé, tuve mi periodo el 7 de noviembre Entonces pues fue el último periodo que tuve Así que exactamente mañana jueves Vamos a cumplir 10 semanitas de gestación Así que aún estamos bien chiquiticos Somos como del tamaño de una aceituna Pero ya bien formaditos Y todo perfecto, bastante fuerte Según me estaba diciendo la ginecóloga Todo perfecto, gracias a Dios Y le pido a Dios que así continúe Y que todo siga correctamente como tiene que ser Así que como les digo, mi último periodo fue el 7 de noviembre Y pues ya habían pasado los 28 días Yo veía que pasaba otra semana O sea, ya por lo general era algo normal en mi vida Pasaba otra semana, aún no me había llegado el periodo Otra semana, aún no me había llegado el periodo Y ya como a mediados de diciembre por ahí Ya que habían pasado dos semanas Y yo dije, bueno, ya llevo dos semanas de retraso Es algo normal, algo a lo que yo estaba ya acostumbrada Pero para siempre salir de duda Como les digo, siempre me hago pruebas de embarazo Entonces ya yo estaba de igual manera acostumbrada A que iba a salir negativa Me la había hecho, la había dejado en el baño Creo que había bajado a la cocina A hacer mis cosas, no sé qué más Por lo general hay que esperar unos 5 minuticos Para poder ver el resultado bien correctamente Entonces pues yo la había dejado Y me había ido a la cocina a hacer mis cosas Y había pasado, en realidad yo creo como una hora Cuando ya yo iba a subir Porque ya yo iba con mi conciencia de que era negativa Y cuando ya subí Que ya incluso me iba a bañar y todo Porque la prueba de embarazo yo la tenía aquí en casa Y me la hice ya por la tarde Y pues ya subí para el baño Que se me iba a bañar Y digo, ay, la prueba de embarazo Por lo general la hago y la dejo ahí Como de costumbre Ya voy a agarrar mi prueba de embarazo Como siempre para revisar Ponerla en la cajita y botarla Pero en esta ocasión Cuando yo la tengo en mi mano Y yo veo Que no hay una sola rayita Que hay otra Pero demasiado, demasiado, demasiado Tenue O sea, era casi invisible Yo decía ¿Estoy? ¿O no estoy? En ese momento Yo la veía Pero para estar segura Ustedes si me ven en ese momento Se me ande la risa Porque yo cogí mi teléfono La parte de la linterna Encendí Y mire muy bien A ver si era realmente una rayita Cogí de nuevo la prueba La puse en el foco De una de las luces del baño A ver si realmente había una rayita Y pues sí Había una rayita Súper clarita Tenue, pálida Pero ahí estaba Y yo en ese momento Me quedé tiesa Paralizada O sea Yo no sabía Si de verdad estaban las rayitas Si ya eran cosas de mi imaginación O qué cosa era Que yo me quedé como media hora en el baño Ya era prácticamente Que yo me iba a bañar Así que Nicolai pensaba Que yo me estaba bañando Y yo lo que estaba era Mirando la prueba de embarazo Con todas las luces habidas Y por haber en el baño Para ver si realmente La rayita Ahí estaba Y sí Como les digo Estaba súper clarita Pero ahí estaba Nada Salí Ya decidida a contarle Y ustedes vieron la pantera rosa Pues así estaba caminando yo Tirín, tirín Despacito Entonces me veía En primera con la misma ropa Y lo que me dijo Mija pero tú no te estabas bañando Yo no escuché el agua Y la forma mía de caminar ¿A ti te pasa algo? ¿Qué te pasó? Entonces me ve con eso en la mano Y no sabía para nada Que yo me estaba haciendo Ninguna prueba de embarazo Porque como les digo Es algo que yo me hago Todos los meses para saber Entonces Voy hasta donde él está Y le digo Mira a ver Si aquí En este palito Dice que palito Eso es una prueba de embarazo Y maldito Si aquí Hay otra rayita Porque a mí me parece De que hay otra rayita O sea De que hay dos rayitas Pero la que te dice Si estás embarazado No es demasiado clara Entonces Encendimos la luz Porque como les digo Ya era así como tarde Y dice Pues yo veo Una rayita ahí Pero está súper Súper pálida Entonces digo Ya Ya no es que yo estoy loca Es que realmente Hay una rayita Entonces le dije Pues entonces Estamos embarazados Dice Pero si la rayita Es demasiado clara Digo No importa Ahí me puse ginecóloga Digo Aunque la rayita Sea demasiado clarita Significa de que De igual manera Estás embarazada Pero que tu organismo Aún no tiene La suficiente hormona De embarazo Para que la rayita Se vea más oscura Entonces se quedó Así dice En serio Digo Si mi amor Así que aquí adentro En esta barriguita Ya hay algo Que se está formando Bueno pues nada Él se paró Me dio un abrazo Súper emocionado Empezó a lloriquear En ese momento Dice Ay Dios mío Gracias por esta bendición Dice Desde ya Ojalá sea la nena Ojalá sea la nena Digo pues lo que sea Bienvenido sea Con muchísimo amor y cariño En ese momento Alejandro Estaba con él también En el cuarto Y se nos quedó mirando Así como diciendo Oye a mi papá ¿Qué le está pasando? Que están llorando Y abrazándose No le habíamos dicho nada A él Todavía no le dijimos nada Porque yo quería estar segura Aunque estaba ahí la rayita Yo quería estar 100% segura Y esperar para volverme A hacer la prueba de embarazo Y ahí sí ya Pues ya confirmar Todo correctamente Que saliera la rayita Más oscurita O sea para que se viera 100% Porque de verdad Esa rayita era tan Pero tan pálida Que era prácticamente invisible Ese día Entre nosotros dos Nos felicitamos mutuamente Nos abrazamos Lloriqueamos Y de todo En ese momento La verdad que fue Muy muy bonito Muy emotivo Porque era algo Que estábamos esperando Desde hace muchísimo Muchísimo tiempo La verdad Y wow Gracias a Dios Llegó en el momento Que Dios quiso Pues aquí está Entonces lo que hice Fue esperar al otro día Para en la mañana Hacerme nuevamente La prueba de embarazo Según yo Iba a esperar dos o tres días Pero es que yo no podía Yo era demasiado impaciente Yo esa noche no podía Yo decía Ay Dios mío Que sea que sea Porque es que de verdad Si usted Esa rayita era Era la cosa más Transparente de la vida Entonces al otro día Me volví a hacer la prueba Y yo no sé si fue Que tenía demasiado Acumulado la orina Que oriné demasiado Y prácticamente En esa prueba La rayita salió Aún más clarita Que la prueba anterior Era prácticamente Como verla Y decir Es negativo O sea no estás embarazada Entonces más dudas tuve Dije contrólate Si lo estás Si lo estás Aquí está Dios lo mandó Ahí está creciendo Ahí se está formando Vamos a esperar Unos tres o cuatro días más Y me vuelvo a hacer la prueba Yo no quería ir al médico Todavía por algo Que les voy a contar Tal vez a continuación Quería esperar Que si En caso de que si Estuviéramos embarazados Que pasaran unas cuantas semanas Para después ir al médico Y hacerme la ecografía Y que todo se viera perfectamente Esperé como tres o cuatro días Y volví a comprar Otra prueba de embarazo Me la hice Y esa salió La rayita O sea no rosada Mi amor Casi sale negra Súper pero súper Oscura En comparación Con lo que es la rayita De control Dije no Ya ahora sí Aquí no hay duda Ya aquí hay una cosita Chirriquitita Que se está formando Ahora sí Estamos 100% seguro Y en ese momento Que me hice la prueba Nicolai no estaba aquí En la casa Y ya cuando llegó Recuerdo que yo estaba Aquí en el estudio Él siempre llega Cuando yo estoy en el estudio Entra Me da un beso Entonces entró Y yo tenía ya la prueba Así encima de mi mesa Y de momento Mira Y dice O sea se quedó así Como hablando Pero al mismo tiempo Estar tan mudando Las mismas expresiones Que yo le voy a hacer Se quedó así Me dio un beso Y como eso se ve Obviamente Yo lo tenía Simplemente la mesa limpia Y nada más Lo que es la prueba de embarazo Y mi computadora Al lado Y dice Ahora sí se ve La otra súper oscura Pero así como Estar tan mudando O sea Es que fue un momento Tan 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 bonito De verdad Ustedes no tienen una idea De lo emocionado Que estamos con esta Súper mega noticia Así que ya esperé Como una semana más Porque según mis cálculos Ya tenía como unas Cuatro semanas De embarazo Entonces Esperé como una semana más Para que fueran cinco E ir a un médico Hacerme una ecografía ¿Por qué? Porque cuando yo salí embarazada Por primera vez Que fue el embarazo Que tuve antes Del embarazo de Alejandro Desgraciadamente Terminó demasiado mal Terminó O sea Pasé por muchísimas situaciones Muchas cosas Es algo demasiado triste Poder recordar Todo eso Pasé por hospitales Operaciones Médicos O sea De todo Me pasó de todo Según ellos Tenía Era embarazo Eptópico Pero realmente Yo había tenido Un aborto espontáneo Y cada vez que me hacían La prueba de embarazo Aún salía embarazada Porque mi organismo Todavía tenía La hormona del embarazo Y decían que era Como un embarazo Eptópico Porque cuando me estaban Mirando Y todo eso Sintieron como si El embrión estuviera En una de las trompas En realidad No era eso Ya yo había tenido Mi aborto Como dos días antes Producido Ya les voy a explicar También por qué Y al final Me hicieron la operación La parascopía Y todo eso Pero lo que tenía Era un quiste En una de las trompas Pero ya eso fue Ya después que pasó La operación Antes de la operación Me estaban diciendo Me estaban preparando Psicológicamente Para todo De que si El embrión Estaba formándose En una de las trompas Y si tal vez Era un poco difícil Quitarlo Me iba a tener que Cortar una trompa O sea Quitarme una trompa Así que nada más Iba a tener una sola Y las probabilidades De embarazarme de nuevo Iba a ser como el 50% Ya no el 100% Porque por lo general Tenemos dos trompas De falopio Creo que se llama Entonces pues Antes de la operación Eran todas esas explicaciones Y yo estaba súper nerviosa Con un miedo Que me moría Unos dolores Yo no sé Cómo son los dolores Del parto Porque yo tuve A mi hijo Por cesárea Pero los dolores Del aborto O sea Es que yo me acuerdo De eso Y es una cosa Que yo no se lo deseo Absolutamente a nadie Entonces fueron momentos Demasiado tristes Demasiado difíciles Primera vez en mi vida Que estaba ingresada Primera vez en mi vida Que me iban a operar Lejos de mi familia De todo O sea Fueron momentos Súper súper difíciles En la vida De nosotros Y sobre todo Que era mi primer embarazo En toda mi vida Que no era algo Que estábamos buscando Pero llegó en ese momento Y desgraciadamente Nos duró muy poquito Muy poquito Lo que fue La buena noticia Porque en cuanto Yo me hice la prueba De embarazo Y salió positivo Rapidísimo Corrimos para el médico Porque yo decía Dios mío Y ahora que hago O sea Tengo que saber Porque nunca en mi vida Había estado embarazada No sabía como era Así que en aquel entonces Recuerdo que tenía 21 Era 21 O 22 21 21 años Y entonces Fuimos rápido al médico La ginecóloga Pero como aún era Muy poquito El tiempo Me hicieron un ultrasonido Creo que se llama Vaginal O ultravaginal Ese que te introduce En el palillo Y entonces Ella pensaba Que soy adentro De un abatidor Porque realmente Yo me sentía Todos los movimientos Que me estaba haciendo Pero eran movimientos Un poquito bruscos Y yo le dije Oye eso me duele Entonces ella como que Cesó un poquito Y realmente me sentía Ya después que salí de ahí Dice Si estás embarazada Pero tienes muy muy poquito tiempo Incluso con eso Verlo fue casi difícil Yo creo que tenía que si Dos o tres semanas mínimo Entonces normal Por lo que es la barriga Cuando tienes tan poquito tiempo No se llega a ver Cuando te haces una ecografía Entonces por eso Es que te la hacen De esa manera Cuando tienes poquito tiempo Para que se pueda llegar A ver el embrión Y todo correctamente Y ya después que salí de ahí Yo sentía unas molestias O sea me dolía Sentía molestia Al otro día Al otro día Me empezaron como unas punzadas Y ya Al segundo día Pues Los peores dolores Que yo he experimentado En mi vida Es que Que fue una cosa Catastrófica Yo me quería morir Y eran unos dolores Que yo no les puedo A ustedes No les puedo explicar Como es que se sentía Es como Como un cuchillo Junto con tenedores Y aguja Que te estuvieran Arrancando la vida Por dentro Era una cosa Espantosa Entonces pues Desgraciadamente Terminé en un abuelto Espontáneo Aquí en la casa Pero cuando iba en médico Me seguía saliendo Que estaba embarazada Y como ya les mencioné Tenía un quiste En una de las trompas Y ellos pensaban De que ese era el embrión Que se había atorado Ahí en la trompa Y que se estaba desarrollando Ahí Por lo tanto Pasé por operaciones La parascopía Y un montón de cosas más Es una historia Súper larga Bastante triste Pero aquí tratando De redondear Ya les explico Lo que pasó Con ese Que fue mi primer embarazo Después de eso Que pasó Todo ese proceso Yo creo que duró Como un mes Fue algo bastante largo Realmente Después de eso No me llegó mi periodo Y volví a salir embarazada Ese fue ya Alejandrito Volví a salir embarazada Entonces me da gracia Ahora porque Recuerdo Que en todas las historias Clínicas de mi embarazo De Alejandro Y todo eso No eran nueve meses Era once meses Entonces los médicos Pensían Pero como así El embarazo récord Que cosa es eso Porque por lo mismo Que mi última menstruación Había sido con ese primer embarazo Que terminó así Entonces entre ese Y este No me llegó la menstruación Así que Contando todas esas semanas Fueron un montón de semanas O sea demasiado Pero bueno Gracias a Dios Después de eso Salí embarazada Me cuidé como gallo fino Como ustedes no tienen una idea Por lo ocurrido Anteriormente Tenía que hacer yo Muchísimo reposo Y todo eso Y gracias a Dios Ahí está Mi hijo Grande Hermoso Divino Saludable Con siete añitos Que ella va a cumplir Próximamente en una semana Así que estoy muy agradecida Con Dios Es por eso Y sí Exactamente Ahí estaba Súper Chirric Pero ahí estaba Ya con cinco Semanitas Ya después de eso La ginecóloga Me mandó Las vitaminas Y las cosas Que tenía que comenzar A tomar Porque estaba teniendo Como unos dolores Bastante parecidos A dolores que comencé Bueno A unas punzadas Un poco raras Que tenía Recuerdo perfectamente Porque cada dolor Desgraciadamente Que pasé con ese aborto No se me olvida Cada dolor Lo recuerdo Entonces era algo que Ya yo decía Esto se me hace un poquito familiar Y me pasaba En las noches Simplemente Y era algo un poco extraño Y que dolía muchísimo Se lo dije a la doctora Y ella me explicó Me dijo Que tienes que tomar Esto Te tienes que tomar Aquello Hacer bastante reposo Porque ya tú tienes Una historia No muy agradable Con ese Lo que fue mi primer embarazo Así que tienes que hacer Bastante reposo Para que todo fluya Y todo salga bien Ese también es parte De lo que ha sido Mi ausencia En todos estos días Porque no es que tuve Ni que tengo Amenaza de aborto Como leí por ahí En algunos comentarios Que a lo mejor Mari está embarazada Pero tiene amenaza de aborto Pero por el bien Tenía que hacer reposo Y para que todo Estuviera perfectamente Y gracias a Dios Con lo que ella me mandó Ya se me quitaron Lo que fueron Esas punzadas raras Y esos dolores Que me estaban dando Sobre todo en la noche Cuanto a síntomas Y malestares Actualmente Son las náuseas Yo no puedo con mi vida Con las náuseas Y los olores En cuanto a comida Porque con perfumes No me pasa tanto Pero en cuanto a comida No puedo O sea No puedo con los olores El otro día Nicolai se estaba Friendo como unos Como unas salchichas Unos salchichones así Y cuando ese olor Comenzó a desarrollarse Obviamente era en la cocina Pero de igual manera Se expanda un poquitito Por la casa Quieras o no Yo no podía Yo me puse un abrigo Y yo salí Porque yo no podía Con ese olor O sea Yo me estaba muriendo Del frío allá afuera Pero yo salí Porque es que Con ese olor Aquí adentro Yo no podía Hasta que él abrió Las ventanas Y la cosa como que Se fue un poquito Empezamos a echar Pero yo no podía Con ese olor Es una cosa Que me quería morir Que náuseas Que cosa Entonces Pero no me sale el vómito O sea Ya es que ya Aquí estamos hablando Todo entre ustedes y yo Es que son unas náuseas Pero no vomito Entonces yo creo Que eso es peor Porque si vomitas No sé como que te alivias Pero es que son unas náuseas Que no vomito En todo lo que es este embarazo No he tenido un vómito Para nada Pero las náuseas No puedo con mi vida O sea Con lo que son olores De comida A la hora de cocinar Yo no sé Yo no sé que yo me voy a hacer Porque yo tengo que cocinar Yo tengo que alimentarme Y alimentar a mi hijo Pero es que yo no sé Que yo voy a hacer Dando así Cada vez que yo hago El refrigerador Es así Si es un olor a pescado Yo ando así Olor a lo que sea Yo ando así Yo no puedo Con los olores Exactamente de comida También he tenido mareos Y eso Pero los mareos No son cosas Realmente tan frecuentes A lo que sí tengo Ahora mismo A veces es mucho dolor Como que el útero Se está ensanchando Está creciendo un poco más Entonces a veces Me da como un poco de dolor Pero estos son dolores normales Que a veces se parecen un poco A los cólicos Que nos pueden dar A las mujeres Cuando tenemos nuestro periodo Y eso O sea que me he informado Muchísimo realmente Igual el médico Me ha dicho todo eso Así que no es algo Como para alertarse demasiado Aunque de igual manera Si uno tiene un dolor extraño Cuando estás embarazada En las primeras semanas Lo más importante Es que tú llames A tu médico O tu ginecólogo Le comentes Lo que te está pasando Para poder descartar Cualquier situación Pero los dolores Que estoy teniendo Es algo normal Y común Del embarazo Pero ya Simplemente ha sido Como esos dolores Que tuve que hacer reposo Y sobre todo Las náuseas Que con eso sí no puedo Con eso sí Yo no sé Qué yo me voy a hacer Con mi vida Y recordando Lo que era el embarazo De Alejandro Cuando estaba embarazada De él Sí tenía náuseas Con ese embarazo Sí llega a vomitar Y cosas así Pero no como las náuseas Que tengo ahora Y muchísimo menos así Con todo lo que tenga Que ver con comida No, no, no No era así Sí sé que cada embarazo Es diferente Y que por cada embarazo Las mujeres sienten Tal vez síntomas diferentes Y cosas diferentes Lo que me ha dado una gracia Son los altos ojos de Nicolai Dice Yo no sé por qué Pero es que yo siento Una cosa aquí Desde hace rato Que tengo unas ganas De comer pescado Un pescado que aquí Venden en Rusia Que se come bastante Se come bastante Pero al mismo tiempo Toma cerveza Cerveza con lo que es Ese pescado, ¿no? Sí, yo no sé por qué Pero tengo unas ganas De comer este pescado Y con cerveza Él toma esa cerveza Pero no es algo así Como que le llame Muchísimo la atención Siempre estar tomando Cerveza y eso Pero dice Es que Tengo una cosa aquí Que me pide cerveza Y cerveza Y dice Pero yo nunca había sentido Eso Digo Ay, mi hijo Tú también tienes Síntomas Y antojo de embarazo Yo estaba muerta De risa Cuando me dijo eso Creo que fue hace Como dos semanas Digo Ay, mi madre Pero mire este hombre Y yo así Antojo, antojo Realmente No sé Como que de vez en cuando Se me antoja algo Pero no es que Siempre quiera estar Comiendo lo mismo Lo mismo Que con eso También tengo bastante Problema a la hora De comer Y es que Como les digo La comida Olores a comida Es lo que me pone mala Entonces tengo que ver Cómo le hago Porque necesito Obviamente alimentarme Mi cuerpo Mi organismo Lo que siempre me pide Son cosas frías Todo lo que son Mis chequeos médicos Ya exactamente Yo creo que hace Como tres días Ya me apunté Lo que fue El policlínico En el cual Me tienen que estar Chequeando Ir observando Y todo eso Todo el proceso De embarazo Aquí tengo Lo que es mi carpetita Incluso aquí tengo Los dos ultrasonidos Porque lo que es La información Del ultrasonido Otra hojita Que viene detrás Eso me lo van pegando En lo que es Mi historia clínica De embarazo Pero lo que es El ultrasonido O la ecografía Como tal No quiero que se la lleven La quiero tener Siempre de recuerdo Porque eso me pasó Con el embarazo De Alejandro Que las primeras Ecografías Yo no las tengo De cuando estaba Se quedaron en la historia Clínica de embarazo Y eso se queda En el hospital Cuando ya das a luz O sea que ya Eso es algo Que no te van a dar Así que si puedes Siempre la ecografía Guardarla Que no se las lleve Pues tú las guardas Así que estas Siempre las voy a tener aquí Así que nada Ya estoy en lo que son Todos mis chequeos Y todas las cosas normales Que hay que chequearse Durante el embarazo Análisis Un montón de cosas Ahí vienen los pinchazos Saca sangre por aquí Sacre por allá O sea absolutamente todo eso Así que aquí Les voy a presentar A lo que es Su sobrinito O sobrinita Aún no sabemos Que será Aquí está Mi chirriquitin Tintintintintin Que se lo voy a poner En algún lado De la pantalla Para que puedan ver Mejor la foto Exactamente esta ecografía Fue del 9 de enero Hoy estamos 15 Creo que 15 Así que ya Como les digo Aquí exactamente Tenían 9 semanas Ya mañana Serán 10 semanas Y ahí está Se puede ver Súper chirriquitin Tintintin Pero se le ven La manito Los piecitos Ay Dios mío Que cosita Es que es una cosa Tan chiquitita, pero se ve Formadito todo, o sea Y le sentí su corazón Ese fue el momento más mágico O sea, cuando yo sentí que aquello estaba Latiendo tan rápido Ay Dios mío Yo me quería morir, o sea Era tu, 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 tu Un momento Espectacular Dios mío Ese fue un momento realmente Espectacular, recordé al instante Cuando sentí o escuché el corazoncito de Alejandro También por primera vez cuando estaba embarazada de él Así que escuchar el corazoncito de acá Mi precioso, precioso Esta cosita bella y hermosa que ya está Formadita y creciendo dentro de mí Fue un momento la verdad que bastante mágico Y sé que muchos de ustedes que son madres Me van a entender, oh, ahora que hizo así Me dio un mareo, oh Alejandro está súper emocionado también Ya nosotros obviamente ya después le dijimos Y entonces recuerdo que cuando Fuimos a hacer la primera ecografía Que fuimos al médico Fue con nosotros, le dijimos Alejandro vamos a ir al médico para ver Una fotito de lo que es tu hermanita Hermanito, lo que sea Entonces dice, como que una fotito Por dentro de la barriga Te van a hacer una foto Porque ella sabe que algo está creciendo por aquí Entonces para que ustedes vean Todos los días en la mañana Y en la noche Ese niño me da besitos en la barriga Me cuida, o sea Es una cosa tan tan bonita Una ternura increíble Cada vez que voy a subir O bajar las escaleras Me agarra por el brazo Y con la otra manito Me agarra por la espalda Y es como que me ayuda Para que no sé O no me resbale O no me caiga O lo que sea Es que me muero con mi cucú Es tan lindo Así que él estaba demasiado emocionado Porque desde hace mucho tiempo Recuerdo esto Y nunca se me va a olvidar Una vez me preguntó Mamá Y por qué yo no tengo Un amigo de mi tamaño Que viva conmigo en mi casa O sea Se quería Refería como que Por qué no tengo un amiguito Así que sea O un hermanito Así como yo Que viva conmigo en mi casa Entonces pues Wow Eso fue para mí Que ya nosotros estábamos en plan De salir embarazados de nudo Pero era algo que no llegaba Dios lo mandó ahora Lo queríamos desde hace tiempo Pero ahora llegó Y gracias Diosito Por enviarlo Por tenerlo yo aquí adentro Y que lo voy a cuidar con mi corazón Esas las cosas No son cuando uno quiere En muchas ocasiones Muchas personas dicen Por qué no tienes un hijo ya Por qué no sé Si ven un matrimonio Por qué ya no tienen hijos A veces no es como uno quiera Es cuando Dios quiera Y uno no sabe los problemas Que pueda tener Esa mujer Que no se puede embarazar Precisamente en ese momento Por problemas que haya pasado En su organismo Su cuerpo Lo que sea Que no le permite embarazarse En ese momento O más adelante Eso es cuando Dios quiera Y cuando el organismo Y tu cuerpo Y tu cuerpo También te lo permitan Por eso a veces Esas preguntas pueden ser Un poco incómodas Para aquellas personas Que realmente quieren En ese momento Ya salir embarazadas Pero no pueden Porque tal vez Tienen problemas de salud Tienen problemas Porque simplemente No pueden salir embarazadas Así que desde que yo aprendí a eso Me nunca pregunto a nadie Cuando vas a tener hijos Porque tú no sabes Por los problemas Que está pasando tal vez Esa persona Y por la razón Y el motivo Que no ha podido todavía Salir embarazada Así que nada Me dejo de hablar tanto Y ya vamos a estar Actualizadas En lo que es Este canal Que próximamente Dios mediante Se viene por ahí Nueva intro Nuevo logo Nueva portada Y nuevo de todo Para comenzar este año Como tiene que ser Estoy demasiado emocionada De poder ya compartir Con ustedes Esta noticia Porque obviamente Más adelante La barriguita Va a ir creciendo Y es algo Que va a ser Completamente notorio Aún no siento Que tenga barriga Así como que Bueno Yo tampoco Es que he sido Demasiado plana Creo que la barriguita Que tengo Es la que siempre He tenido Pero se ve Un poquitito Más Estiradita Si me pongo así Pues si la meto Para adentro Esto es lo que se ve Y si la tengo normal Así más o menos Es como se ve O sea que tampoco Es que sea algo Demasiado grande Por el momento Pero bueno Así estamos Y tampoco es que Puede estar Succionando tanto La barriga Porque es algo Que no se puede hacer Así que en estas Primeras semanas Pues para afuera Así un poquitico Cómica Que a veces Si me vea Alguien no sabe Si estoy embarazada O si comí mucho Así les mando Un beso Bien grande A cada uno De ustedes Espero que estén Muy bien Y que este año Sea bien bendecido Para cada uno De nosotros Por aquí Su amiguita Mari Ya va a estar Actualizándose En lo que son Sus canales Este ha sido El motivo De mi ausencia Por los síntomas Que he estado pasando Y no me estaba Sintiendo bien Para nada Pero ya espero Ya tener un poquitico Más de energía Y de que las cosas Vayan fluyendo Poco a poco Les mando un beso Súper grande Gracias por estar Otro año Más aquí Conmigo Y como siempre Nos estaremos viendo En un próximo videito Los quiero mucho Mua 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 Mua